soy dos veces la película que traumó a ranito porque oye mira fíjate fíjate si se supone que él porque es lo que el trauma ronito que cuando le enseñan las estas las las fans de mcqueen que le enseñan sus luces es como si le estuvieran haciendo este flash books que estuvieran enseñando los senos entonces qué pasa con la tipa que tiene los ojos en la carro que tiene los ojos en las luces en la 2 no no y no sólo eso y no sólo eso agarra no le trauma es así de hecho creo que creo que si llegamos a hablar de de cars 2 así caleta yo la verdad no la vi así que lo que ustedes me digan es creo pero me parece muy chistoso o sea chistoso y turbio todo lo que hay en esa película por lo que ustedes me contaron y lo del wasabi y lo del wasabi y otra cosa y otra cosa con que tiene un plot twist muy muy estúpido y creo que es por lejos debe ser niveles de frowser o incluso peor la verdad lo de la bomba no es que sabíamos sabíamos que tú ibas a buscar a vacuna así que la pusimos en tu cofre mate a pesar de que no podamos amarrado para que no quieras en el en el pinche torres al reloj y mate y mate y de que ah yo sabía que ser al malo todo este tiempo porque soy re genial y la reina de 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 la carna 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 si no y lo que nos hayan comentado existe la reina la si existe el carro papa la carro reina o sea que existió carro hitler carro existió carro hitler y existió carro jesucristo quiero quiero que si quiero que intenten pensar cómo mierda fue la crucifixión de jesucristo carro carro jesús carro jesús fue desvalija chicos todos somos todos todos somos latinos así que puedo asegurar que la mayoría de ustedes crecieron en una familia católica se imaginan carros latinoamericanos que tengan en las paredes de su abuelita carro con una imagen mira y entonces entonces carro jesús fue desmantelado y a los tres días resucitó con gasolina nueva o sea lo que hace más ruido a pensar es que qué tipo de auto sería porque supuestamente estos carros son como son así son de ese carro porque son de la época como hodson horner que es un volvagen del año del orto o sea y qué carro sería jesús porque ahí no existían los carros o sea una carreta una carreta pero no espera no están olvidando algo muy importante jesús era judío o entonces mira otra cosa otra cosa otra cosa yo sé que los los bochos los bolsos alguien son este alemanes son alemanes pero estoy seguro que los autos mexicanos serían puros pinches pocho no aquí los carros colombianos hoy espera creo que creo que tú ya sé creo que sé qué vas a decir pero antes de que lo digas yo voy a hacer mi input de que los carros colombianos serían puros renault o renault 4 o renault 2 no ahora lo veo lo veo es peor cookie o sea vamos cookie de saberlo porque también te pasó no sé si en méxico pasó pero en colombia sé que pasó putas dictaduras militares de los 70 acá a la gente los trataban con un auto que se llama el falcón el falcón verde así que me estoy pensando que existió carro videla carro y carro videla uno por falcón verde y el falcón verde hueón es que lo dije o sea yo 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 cuando tú dijiste que iba a ser turbio yo ya sabía que ibas a decir aquí aquí la guerrilla culiao acá la guerrilla saben que sería la guerrilla la guerrilla sería esos camiones de de mudanza porque aquí a la gente se la llevan al monte como falsos positivos en putos carros de esos en camiones de esos espera y espera eso eso me trae otra cosa carro bruno no se habla de carro bruno carro bruno carro bruno carro bruno carro bruno yo creo que sería un renault 4 puta madre son las 7 no se habla de renault no 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 se habla de renault 4 y mientras son las de terror o dios mío he creado un mouse hueón es que hueón de hecho hay demasiadas preguntas o sea como o sea digo demasiadas preguntas de cómo funcionan los crímenes la política la biología muchas preguntas sobre cars Dios mío como es la droga chicos, como son los efectos psicológicos de los carros como es la droga como sería un carro maradona como sería un carro maradona ¿qué clases de deportes tienen? mira, yo te puedo responder que sería Maradona de seguro Maradona hubiese sido primero un Tarino que es un que es un auto de acá y después sería un puto Ferrari negro porque el negro boludo ese tenía rompidos huevos que era un Ferrari negro así que quizás lo transformaran en un Ferrari negro en algún momento chicos, 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 chicos oh Dios mío, Felo me acaba de abrir una puerta más del existencialismo de Carlin carcintencialismo ¿cómo funciona? ¿cómo funcionan los carros transgénero? se cambian de lado el volante se cambian de lado el volante o sea, un carro escoger a su género o sea, un carro escoger a su género y dirá como de ok, quiero ser un carro mujer así que pero, ¿cómo ser carros no binarios? sí, también híbridos ¿les cortan el caño o qué onda? híbridos o eléctricos piensan eso o sea bueno, así como Ramón o sea, como Ramón se hacían las modificaciones Ramón fue el primer carro no binario y nosotros no sabíamos Dios bendito entonces 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 esas luces como redonditas bombachas que se ponen que le ponen a los carros son plantas de senos para él acabas de decir que los eléctricos y esos son los no binarios ajá los híbridos o sea que el malo de Cars 3 es no binario es híbrido puta madre entonces eso le da mira fíjate el problema el problema el conflicto de la 2 es que el tipo ese crea el combustible alternativo y después quiere hacer creer a la gente que que está mal que está mal usarlo porque los carros explotan entonces es como esas esas teorías conspiranoicas que están haciendo hoy en día de no es que fíjate los oibos y la chingada te vuelves gay ajá o sea no ya perdí me perdí no ya me perdí el Cars Progresista no 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 es literal es literal la escena Futurama la del episodio de Atlanta la de oh no se quemó mi casa como es que como pasó eso genera como que pasó eso solo le daban las preguntas ah aquí dejé mi habano encendido eso genera más preguntas una cosa más no olviden que los cortos de mate nos traen a la mesa que existen los fantasmas y los extraterrestres en el mundo de Cars si 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 y que también son carros y que también son carros Matrox es un no Matrox es un ovni un ovnicito con cara de mate es un ovni sí y que también hay board porque los aviones ya pasamos ya última 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 quiero que me digan que de auto sería el Che Guevara paren ¿saben qué? siempre tuve alguna existencia con una cosa la última cosa con carros no hay motos no hay motos estaba pensando en lo mismo estaba pensando en lo mismo culiao culiao las motos que son a ver mira existen 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 en carros sale un un portaaviones un barco portaaviones sintiente que habla con carita en plane salen aviones que hablan con carita por qué no hay motos tienen toda la razón por qué no hay motos motos sintientes o sea huevón huevón ahora tengo otra maldita pregunta ¿habrá discriminación entre los diferentes medios de transporte o sea como que habrá gente o sea habrá gente que dirá o sea o bueno carros en ese universo que dirán yo no me subo yo no me meto con aviones sí acuérdate que este Francesco Bernoulli era muy americanos no belenberg americanos entonces sí yo creo que debe haber racismo de carros ah no de vehículos racismo de medios de transporte eso no es racismo eso me olvidé decirte en la anterior parte que sí se me hacía muy boludo la película que no soy el fan número uno de los autos pero sé cómo concha funcionan un poco porque tengo gente que si es re fanática de autos me rompe los huevos y me dice cosas y sé que un puto fórmula uno un puto fórmula uno de Italia no puede competir en la misma carrera que unos putos autos de NASCAR que son en Rush McQueen y todos los otros no porque no bueno es como es como si dijeras este mira este corredor de motos va a competir con ese maratonista no puede no es lo mismo no es el mismo exactamente y esto yo lo que iba a decir es que de hecho los Ferrari son hasta cierto punto más estéticos que otra cosa entonces realmente en el universo de Cars los Ferraris vendrían siendo como influencers desde nacimiento que puta madre fue el más de infancio el mayor ganador de fórmula uno sería un carro ahí que onda culiao aquí me encanta que Eusebio Maser dice eso es carrizmo carrizmo por favor pasemos ya la próxima que me está explotando el cerebro bueno dale el podcast se va a volver dudas existenciales sobre Cars dos tres cuatro horas hablando de Cars miren voy este en mi momento ya regreso pero la que sigue es